Gracias, presidente. Esta reserva tiene como propósito el modificar que los partidos políticos puedan renunciar parcialmente y en su caso reintegrar su financiamiento para actividades ordinarias permanentes, siempre que no sea afectado el cumplimiento de dichas actividades y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado. Pero no en cualquier tiempo, como lo quieren hacer, sino exceptuando cuando nos encontremos en pre-campaña, campaña, veda electoral y la calificación del proceso electoral. Lo cierto es que pudiéramos tener muchos argumentos en el por qué este dictamen que se está presentando y por qué esta reserva pudiera ser benéfica para que podamos modificar la Ley General de Partidos Políticos. Lo otro cierto es que aunque estos argumentos sean bondadosos, aunque estos argumentos tratan de evitar, sí, con hechos, la corrupción, el que no tengamos fiscalización, el debilitar el Instituto Nacional Electoral, pero sobre todo que tratáramos de que efectivamente lo que se regresara de los partidos políticos para la utilización correcta de estos fondos en desastres naturales o la pandemia o cualquier cosa que se nos ocurra, la verdad es que parece que tenemos oídos sordos. Aquí, en este pleno, lo que interesa simplemente saber es con qué mayoría se aplasta a una parte que representa la ciudadanía. No les interesa lo que nosotros, nosotras estamos defendiendo, que es la transparencia, que es acabar realmente con la corrupción. Esa corrupción de la que tantos se quejan, pero ¿qué creen? Es peor de la corrupción que probablemente teníamos antes. Nosotros, nosotras las del PRD decimos, no, antes no estábamos bien, pero hoy resulta que estamos peor, peor porque se jugó con la esperanza de la gente. Se juega con la esperanza de la gente cuando se desbaratan fondos tan importantes como el Fondo Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y ahora se quiere hacer que los partidos políticos que son creados para el fortalecimiento de la democracia sean los donatarios para resolver la mala administración de este gobierno, que además se traduce en la mala administración del Partido Oficialista, porque como no saben hacer las cosas bien, tienen un subejercicio de más de 50 millones que no saben a dónde ponerlo y por eso exactamente es que están tratando de tergiversar la ley para que a través de la modificación de este artículo y del artículo subsecuente, entonces tengan a dónde acomodar ese subejercicio. De eso se trata, no se trata de resolver lo de las vacunas, tampoco se trata de resolver los medicamentos, mucho menos la quimioterapia, no se trata de hacerle bien a la ciudadanía, lo único que intentan es limpiar todo lo que han hecho mal, qué parte no han entendido que ya pasaron tres años y que no han logrado demostrar que algo haya salido bien en este gobierno, ya se les está acabando el discurso de aquellos los malos que hicieron todo mal, porque en realidad ustedes no tienen absolutamente nada que hayan hecho bien en este gobierno, se siguen matando periodistas, seguimos teniendo mujeres muertas cada día y ahora hasta resulta que tenemos una jefa de gobierno que le da una mala atención a los albergues y por eso tenemos niños y niñas en situación de orfandad que son violentados en aquel lugar a donde los tendrían que resguardar, pero eso para ustedes no es corrupción, eso para ustedes es que en este país están haciendo las cosas bien, cosa que es incorrecto, no, no les vamos a permitir que sigan tergiversando las leyes a su beneficio, que les quede claro, aquí hay una oposición fuerte, hay una oposición clara, hay una oposición que representa también a una parte de la ciudadanía que está cansada de que se le vea la cara año tras año, ustedes los que dicen representar a la buena ciudadanía, ustedes no tienen historia, ustedes no tienen vergüenza, ustedes no tienen ni siquiera la capacidad de dialogar abiertamente, lo único que son capaces de hacer es recibir instrucciones, lo único que son capaces de hacer es decirle que sí todo al señor presidente a pesar de que saben que están haciendo las cosas mal. Súbanse aquí, díganos qué han hecho bien, díganos cuántos hospitales tienen medicamento, díganos aquí cuántos niños y niñas en situación de orfandado ya tienen la posibilidad de tener una familia, díganos eso, no dejen ustedes esta posibilidad histórica que tenemos de modificar el país en que simplemente el presidente, el su presidente le siga tirando línea. ¿Es cuánto, presidente? Gracias.